Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Que sea morada de ser mío Que sea morada de ser mío Aunque la vida me cueste Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste